Legión 11 Claudia Funda una ciudad en plena selva negra alemana, su nombre Arae Flavia. En pleno reino de Vespasiano, emperador de Roma nace esta ciudad europea, el mismo Vespasiano, aquel que entre tantos logros expandió cada vez más el imperio romano, y que para desarrollar grandeza y tener a las masas alegres, construyó el imponente Coliseo de Roma, una maravilla arquitectónica que más de 2000 años después sigue sorprendiendo y enamorando a millones de turistas. En esa legión iban acompañando a los soldados perros molosos, un perro tan feroz, que algunos escritos de la época dicen que muchos lloraban o morían con solo verlo. Un perro insignia que permitió pacificar, cuidar y atacar a todo aquel que estuviera en contra de arrodillarse ante Roma. De esos perros que llegaron a Rottweil, nacería el octavo perro más popular de los Estados Unidos, y el noveno más inteligente, el mítico y legendario Rottweil. Arae Flavia, la actual Rottweil. Fundada para convertirse en un lugar que alojaría zonas militares, y a las tropas auxiliares en la búsqueda de seguir expandiendo el imperio, además de los soldados carniceros y cocineros, trabajaban para las órdenes del emperador. Su objetivo era mantener alimentado a los guerreros, algo que los romanos entendieron muy pronto, ya que solo así podrían seguir conquistando. Con ellos iban perros de todo tipo, los de compañía parecidos al maltés de la actualidad. El galgo, que era utilizado para la caza. El moloso, un perro de guardia que con solo verlo aterraba a los presentes, y que también servía para conducir el ganado. En ese entonces el perro gozaba de mucha estima, ya que el mismo Alejandro Magno eligió de entre 150 perros a uno llamado Peritas. Un perro tan valiente que murió defendiendo a Alejandro salvándolo de ser traspasado por una jabalina. El moloso romano era un perro muy pesado, con músculos muy fuertes, un ladrido tenebroso, una actitud de perro guardián y nada cariñoso con los extraños. Además de sus orígenes, guardaba aún la esencia de los perros pastores de Irán, lugar de donde eran sus ascendientes. Este perro se transformó en lo que era en la antigua Grecia, en la región de Molosa. De ahí es donde viene su nombre. El poeta romano Virgilio dijo de ellos, nunca con estos perros en guardia, usted necesitará temer por sus barracas de un ladrón de la medianoche, o ataque de lobos, o bandoleros ibéricos en su espalda. Aristóteles en su célebre libro, La historia de los animales, nos da una breve descripción de ellos. De la raza de perros molosos, como los que se emplean en la casa, son más o menos los mismos en otros lugares. Pero los perros pastores de esta raza son superiores a los demás en tamaño, y en el coraje con el que enfrentan los ataques de los animales salvajes. Y es que con lo que estos dos grandes decían sobre ellos, no nos quedan dudas de lo imponente que estos animales eran. El Moloso de aquel entonces, cuando llegó a Rottweil, hizo lo que cualquier perro haría, aparearse en época de celos con los que estuvieran más cerca. Y no solo ocurrió aquí, en todas partes de Europa dejó su huella, y sus descendientes se fueron adaptando dependiendo del clima y el lugar. De todos los mastines se cree es el patriarca, y su semilla la dejó en el pueblo alemán, que de manera acelerada pasó a ser llamado municipio, quedando a solo un paso de convertirse en colonia romana. Nacimiento del Rottweiler Mezclándose con otros perros del lugar, nacería el Rottweiler. Durante mucho tiempo no tuvo este nombre, y no era llamado de esa manera. Pero antes de que Jesús diera sus mensajes en Medio Oriente, en Alemania comenzaba la historia de un perro que ha cambiado a familias de todo tipo. Y se ha ganado un espacio muy importante en nuestras generaciones. Mientras comenzaba la caída de Roma, el moloso también iba desapareciendo lentamente. No ocurrió lo mismo con nuestros protagonistas, que se fue adaptando a las necesidades de los pobladores de Rottweil. Sus primeros trabajos fueron como perro que conducía al ganado, y como perro guardián. Comenzó a hacerse popular, ya que el perro no dudaba a la hora de atacar, si temía que los bienes de su amo estaban en peligro. Fue así como el Rottweiler fue reconocido por sus capacidades. Esto fue muy importante para permitirles sobrevivir, y no extinguirse como pasó con muchos perros de aquel entonces. Para las personas de afuera era un perro peligroso, al cual no debía nadie acercarse. Para quien lo tenía era un animal muy especial, decidido a cuidar y que vigilaba y cuidaba a los niños, dando aviso a sus dueños si algo estaba ocurriendo. El pueblo de Rottweil se fue convirtiendo poco a poco en una ciudad. Estaba ubicado en una zona muy estratégica y el comercio floreció. Era parada obligatoria y comenzó a ser famoso por sus carniceros. Llegaban al sitio personas de distintas partes a comerciar, a vender y a comprar. Y es de aquí, donde se fortalece el carácter del perro. La carne en aquel entonces era un bien que podía valer tanto como si fuera una piedra preciosa. Pocas personas tenían la oportunidad de comerla, y solo en eventos especiales algunos podían consumirla, específicamente las personas que eran de la clase baja. Era entendible que los carniceros necesitaban cuidar este bien, pero además encontrar la manera en que buscarla y venderla no fuera tan tedioso. Y es que llevar una res de carne en la espalda no es uno de los trabajos más sencillos. Aquí el Rottweil vuelve a tomar protagonismo, y es de donde nace su nombre, Perro Carnicero de Rottweil. Este nombre se le dio porque eran perros agresivos que se comían cualquier cosa que veían en el camino. Realmente no fue por eso. Y ese error ha sido parte en la creencia falsa de que se trata de un perro peligroso y muy agresivo que no puede ser controlado por nadie. Su nombre era Perro de los Carniceros de Rottweil, a que gracias a sus músculos podían llevar peso y arrastrar las carretas de carne. Pero no solo eso, les tocaba defender este preciado alimento, tanto de las fieras salvajes, de otros animales domésticos y de personas, que querían comer un poco o robarla para ganarse algunas monedas. El perro se convirtió en un gran aliado para el carnicero, y ambos hicieron un equipo durante varios siglos. Las investigaciones estiman que ya para el año 1800, el Rottweiler moderno que conocemos ya había nacido, con pacto fuerte guardián activo y rápido para atacar si era necesario. Rottweil tenía un perro hecho a sus necesidades, excelente para arear y cuidar al ganado, y bueno para llevar peso y perfecto para defender. La llegada del ferrocarril hizo más fácil la vida para muchos, y también para los carniceros, que ya no veían necesario utilizar al perro para arrastrar la carne. El invento hizo que fuera disminuyendo su popularidad, y la raza sobrevive en parte a algunos ejemplares que siguieron sirviendo como perros de guardia, y proteger el ganado. Fue un duro golpe para estos perros que habían sobrevivido casi 2000 años, su supervivencia iba a depender de cierto grupo de personas que veían en ellos parte de su identidad, y no estaban preparados para dejar perder a este perro tan fácilmente. Algunos policías hicieron pruebas para saber si este perro cumplía con las condiciones para control de multitudes y atrapar malhechores, y finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron admitidos, lo que les permitió salvarse nuevamente de la extinción, ya que su utilidad fue demostrada. Sorprendió a muchos, que era un perro muy fácil de entrenar, y las órdenes complejas no parecían para ellos un problema. Los alemanes y especial los pobladores del pueblo de Rottweil, supieron casi 100 años antes de que Stanley Cohen hiciera su listado de perros inteligentes, que el Rottweiler era uno de ellos. La próxima semana estaremos conociendo la segunda parte de esta entrega, donde conoceremos cómo fue su trabajo en la Primera Guerra Mundial, la lucha para lograr un estándar definido, el aumento de su popularidad, y el golpe que sufrió cuando se empezó a crear una leyenda negra en torno a ellos.